Un día, y sin preguntarme nada, Rafael decidió hablar con mis padres para formalizar la relación. Yo, bueno, ya te imaginarás, me sentía orgullosísima y muy contenta. Claro, me sentía a gusto al lado de Rafael. ¿Por qué no? Redactó la actriz. Después, Vanquels le propuso un matrimonio, y si nos casamos, le preguntó. Bueno, sí, creo que sí, respondió Pinal. La actriz relató en su libro que su padre buscó evitar que se casara. Ella tenía 16 años, mientras que Vanquels tenía 30. No te cases, hija. No te va a gustar el matrimonio. Además, es actor, y la vida de los artistas es muy insegura, recordó Pinal. Sin embargo, ella estaba decidida a casarse. Pues sí, estoy chiquita, pero me va a gustar estar casada. Verás cómo me adapto bien. Además, además lo amo, afirmó. Sin embargo, años después, en su libro, Silvia Pinal mencionó que a los 16 años no sabía que era el amor. Qué va, no tenía ni edad ni idea para saber lo que era realmente el amor. Lo quise, sí, toda mi vida. Lo quise como el padre de mi hija, como el maestro y guía, como el hombre que me ayudó y me apoyó.